Ahora tenemos información en vivo con nuestra compañera Sofía Gallegos. Ella ha llegado a los exteriores de la municipalidad para ser más precisos de la comisaría de Puente Piedra y al parecer el alcalde ha estado citado en dos ocasiones, en la mañana y en la tarde, y en ninguna de ellas se ha presentado. Sofía Gallegos, con el último minuto. Sofía, buenas noches. ¿Cómo estás, Eli? Muy buenas noches. Bueno, quiero empezar este enlace preguntándome, ¿dónde está el alcalde Renan Espinosa? Han pasado más de 24 horas de este aparatoso accidente que lo involucra, por supuesto, y más aún al conocerse en estas últimas horas, al consultarse en el portal del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, si es que el señor Roy Hualpa, su jefe de la Oficina General de Comunicaciones, si es que tenía licencia, bien lamentable señalar que no contaba con licencia. ¿Cómo es que se le brinda la confianza a una persona cercana para ser el encargado de llevarlo a diversos puntos? Evidentemente, se desconoce de dónde llegaban ese día, que era aproximadamente a la 1.40 de ayer, luego de que se registra este accidente. Pero es preocupante porque, lamentablemente, estamos hablando de una grave, pero grave infracción. Más allá de lo que ya se ha contado en ambos informes periodísticos de obstruir la labor policial cuando se lo trasladaba tanto al alcalde como a su trabajador al hospital. Pero comentarte que no ha llegado a la comisaría este oficio que nunca fue recibido en su casa y que programaba una cita al alcalde aquí en la comisaría Puente Piedra para las dos, pues siendo ya más de las 7 y 41, se desconoce. Cerca de las 2 y media de la tarde estuvo aquí presente una abogada. Se desconoce si es que ella iba a asumir la defensa, ya sea de su trabajador, el encargado del área de comunicaciones de Roy Hualpa o del alcalde, porque no brindó declaraciones a los medios de comunicación. Pero sí genera bastante suspicacia porque el alcalde está muy activo en redes sociales, sobre todo en TikTok y en Facebook, donde menciona de que agradece a sus vecinos, él está bien y de que él sigue trabajando de lo más normal. Eso es lo que viene ocurriendo, pero hay un detalle muy importante. Hace tan solo 15 minutos, la segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puente Piedra, a través de una publicación en X, ha señalado, realiza diligencias urgentes e inaplazables para determinar responsabilidades en el accidente de tránsito ocurrido a la altura del peaje. La fiscal provincial Ana Arroyo Pumarica dispuso a la detención del señor Roy Hualpa, tal como lo hemos señalado, investigado por los presuntos delitos de lesiones culposas agravadas, conducción en estado de ebriedad y daños, y también contra Eliazar, que es el sereno que habría obstruido la labor policial. Investigado también por el delito, por el presunto delito de violencia contra la autoridad. Las diligencias están entonces a la orden del día, así lo ha señalado el Ministerio Público. Pero quien no está a la orden del día, lamentablemente, es el alcalde Renan Espinosa. Te escucho ahí. Qué importante lo que estás diciendo, porque las nuevas imágenes que tenemos son impactantes. Esto pudo cobrarle la vida a una persona, a un trabajador de esta cabina de peaje, tal vez algún transeúnte, a cualquier ciudadano, porque aparentemente hay exceso de velocidad, aparentemente habrían consumido bebidas alcohólicas porque habían botellas de cerveza. Hay evidencias. Eso quedó grabado. Pero hay una interrogante que debemos cuestionarnos. ¿Tenían licencia de conducir las personas aludidas, el trabajador de la municipalidad, otro empleado también de Puente Piedra, que actualmente están detenidos? ¿Qué sabemos? ¿Qué podemos inferir, Sofía? Justo te comentaba, Eli, de que nosotros hemos consultado a través del portal web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, donde se señala, consulta de licencia de conducir, y el señor Roy Walpán no tiene licencia de conducir. Él estaba también acompañado del regidor Raúl Luzgardo Vázquez Casusol. Bueno, en este caso, él no iba al volante, por eso no hemos hecho la consulta, pero el señor Roy Walpán, ante la policía, ha señalado que él estaba a cargo justamente del traslado del alcalde y otras dos personas más. Quiero enfocarte, la camioneta del alcalde no se amanecía así. Está tapada. A diferencia de ayer, ya no se puede evidenciar en nuestras imágenes cómo quedó, pero evidentemente ya están grabadas, pero lo han tapado de este modo, no sabemos si es parte del protocolo, porque hay muchos carros aquí que también han sufrido daños, ¿no? Exacto. Y es normal. Es que la violencia del impacto quedaba reflejada en cómo quedó este vehículo. Entonces, tal vez lo han tapado para que no se note, no podamos evidenciar esta agresividad, cómo choca, cómo impacta contra esta cabina, pero algo sí que nos deja un mal sabor de bocas es cómo un alcalde no se presenta ante una autoridad, porque todos debemos responder ante un hecho de estas características, no por ser el alcalde, me eximo y me olvido y no me presento. Y podríamos también especular que esto va a agravar su situación legal. Sofía, te quiero agradecer mucho por tu reporte desde la Comisaría de Puente Piedra. Cualquier novedad nos informas de inmediato. Muchas gracias.